Comercializadoras en Dexport, tu comercio seguro. Presenta NotiGape, el podcast, la mañanera. Hoy llega cerca de 500 mil dosis. Todo lo que llega hoy, en el transcurso del día, va a ser para aplicar segundas dosis. El martes próximo llegan otras 500 mil dosis. También, la mayor parte es para segundas dosis y para terminar de vacunar. Y preferimos arrancar la fase 2, sobre todo en las zonas rurales, con una vacuna cuyo manejo es más fácil. La vacuna de Astra no requiere ultracongelación. Ayer logramos poner 87 mil 472 vacunas. Estas son las vacunas de AstraZeneca. Se puso el 10%, de las que llegaron un poco más del 10%, de hecho. Un juez federal le negó al empresario Alonso Ancira continuar en prisión domiciliaria por el proceso penal en su contra, dado el delito que cometió de lavado de dinero, que presuntamente cometió. No podemos decir que lo cometió hasta que se ha juzgado. Todo esto por el asunto famosísimo de agronitrogenados, de cómo le vendió una planta a Pemex por 200 millones de dólares. Por las mañanas, con Ciro Gómez Leiva. Y dice la Comisión Federal de Electricidad o informa que de los 7 millones 177 mil 549 usuarios, ojo, usuarios, es decir, casas que pueden, donde pueden vivir más personas, en la región norte del país, 4 millones 766 mil 901 resultados no afectados. ¿Cómo explicó la Comisión Federal de Electricidad esta crisis? Fundamentalmente hablando del corte de servicio de gas natural que viene desde Texas, fundamentalmente porque desde allá proveen el gas natural que se utiliza, en todo caso, para generar energía eléctrica. Así las cosas en W Radio. En algunos estados desde el país, sobre todo en el norte, debido al clima, digamos, a las condiciones climáticas, no se pudieron, no se pudo arrancar la vacunación. Estamos hablando de algunos lugares de Nuevo León, algunos lugares de Tamaulipa, también de Coahuila, en donde no se pudo arrancar precisamente porque las temperaturas estaban, pero tremendas, además había temporales. Editorial NotiGape, con Martín Cifuentes. La ilusión de la vacuna pronta se va diluyendo, y me refiero a la ilusión que tienen millones de mexicanos en que la esperada vacunación llegara en poco tiempo. Evidentemente, ha habido toma de muy malas decisiones, y cuando vemos que en otros países del mundo llegan vacunas, se avanza en la protección de sus ciudadanos, hay un orden y una dirección adecuada, no podemos sino sentir un poco de envidia. Envidia, que por cierto, no es de la mala ni de la buena, es simplemente envidia, lo que nos provoca ver que en otros lugares, en otros países, los gobiernos, más que pensar en qué nombre ponerle a la vacuna, realmente se están preocupando por su gente. Estas son las portadas del día de hoy. El mañana de Reynosa, Corta Texas, gas a la CFE. Periódico Contacto, helada y apagón causan pérdidas, caos y desastre. El diario de Ciudad Victoria, desastre agrícola, el peor en 34 años. Excelsior, Cenace se declara en emergencia operativa. La jornada, condonaron Calderón y Peña 413 mil millones de pesos en impuestos. Reforma, arranca vacunación con retraso y desorden. Notigape, bajas temperaturas afectan cultivos de San Fernando y Vallermoso, afirmó Ariel Longoria, secretario de Desarrollo Rural del Estado. Lógicamente, estamos esperando sobre todo los reportes de los aseguradores de los fondos de aseguramiento y yo creo yo el día de mañana estaré por las áreas tratando de ver y platicar con los agricultores y ver las afectaciones que tengamos en el área de San Fernando, Reynosa, Río Bravo, Guantamoros, Vallermoso. Lo que tienes que saber de Twitter La OMS aprobó el uso de emergencia de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, fabricadas en Corea del Sur e India. De esta forma da luz verde para que el fármaco se implemente a nivel mundial a través del proyecto COVAX. México comienza a vacunar a 15 millones de adultos mayores con 870 mil dosis de AstraZeneca para las zonas más pobres. El objetivo del gobierno es que a mediados de abril estén vacunados los casi 16 millones de personas con más de 60 años. Una tormenta invernal sin precedentes en Texas provoca cortes de energía en todo el estado. La arroba CFEMX informó que el apagón en el norte del país se derivó de las bajas temperaturas registradas en el sur de Estados Unidos, en Texas, por el congelamiento de ductos, lo que ocasionó que el precio del energético aumentará hasta en 5 mil por ciento. Arroba Hoy Tamaulipas deja frío 98 personas en albergues de Tamaulipas. Comercializadoras en Dexport. Tu comercio seguro. Presentó NotiGape, el podcast.